el internet no te preocupes que eso pasa bueno señoras y señores gracias gracias de verdad muy buena entrevista con nuestro hermano Anderson Hernández el menor esto es Baseball Caliente RD seguimos en nuestra segunda parte de la entrevista decíamos que estaba jugando ya con los piratas de Pittsburgh exacto y me tiré ahí me embromé la clavícula me mandaron a la extender ahí estaba yo que eso que rajito yo sabía cuando iban a tirar curvas cuando iban a tirar rectas ya tú sabes palo y palo yo di como ocho jorrones en un ratico ahí hombre que no la jorraba así y bateando como 700 hay gente que a veces a veces uno llega a lugares que hay gente como que no sé por qué tienen ese mal vivir y le molesta que el otro ayude yo a los chamaquitos jóvenes Anderson perdona que te interrumpa Eduardo Ramírez nuestro hermano te envía saludos también ese mismo el flaco tengo que enviarte los saludos porque mira la pantalla que después a mí que me dan mi cocotazo sí porque yo mismo en verdad no estaba mirando mucho los comentarios ok ok sí ese mío óyeme y el que era encargado de del extender ese señor él le molestaba que yo le enseñara a los muchachitos entonces se cogió conmigo el tipo yo yo practicaba normal y por ejemplo era había mitin a las 7 y media de la mañana a las 6 y media yo salía con los chamaquitos y me ponía a enseñar a hacer doble play y a cosas tú sabes porque eran creídos que acababan de llegar desde aquí de Dominicana a Estados Unidos con hambre de crecer y ellos mismos me decían oye si nosotros ayudan y yo mismo lo ayudaba la cuestión es que el hombre le molestaba eso una vez me dijo mira tú no estás aquí para eso y yo que yo no estoy aquí para qué así usted está aquí para recuperarse y yo le digo no pero y eso hace algo que yo le enseñe a esos muchachitos no que no que no que no que yo no estoy ahí para eso pero los carajitos siempre me decían oye vamos a parar los rolincitos vamos a ir para que me enseñe yo le enseñé unos par de drills y eso nada estamos practicando de que los fly la prioridad de los fly como yo soy el señor de to nos daban los fly el señor de to tiene prioridad en el infil entero ya hay gare hay gare yo la paraba paraba la práctica que no oye un hombre que ya ha jugado grande liga en el mismo tiempo el tigre la tenía envidioso si que no que yo tengo que pedir a más oye pero si yo digo hay gare gare ya todo el mundo me oye todo el mundo se me separó yo estoy abriendo la mano ya que yo tengo que pedirle a más de tres veces y yo está bien ya el hombre me tenía a mí ya hasta aquí si pam el fly ahí va con el hombre y yo hay gare 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 pata que la paré para la práctica que si yo me estoy burlando de él oh oh le digo pero tú me dices a mí que la pida mucho la pido mucho está mal la pido poco la vaina es que le dio para mí ese tipo oh pero yo me sané y yo estaba encendido jugando mis horas y el tipo mandaba los reportes que todavía estaba lesionado wow el manager triple A que cuando eso era el manager que manilló el gringo que manilló aquí en la estrella y manilló los toros Pedro Figueroa te envía saludos que chiste ahí están todos tus tigres están todos ahí son los tigres duros y uno tengo entrevista con él un día de estos ya nítido nítido pues bien mi hermano yo no puedo perdona yo no puedo creer que este es el guapo de Bonao que anda por ahí también Joel Peralta cuando viene a ver Joel Peralta ahí sí pues bien mi hermano siempre dijo que yo estaba lesionado y yo estaba cobrando mi sueldo bien porque tú sabes yo estaba yo estaba yo me lesioné arriba y todo la vaina es que yo estaba cobrando esos cuartos y no me sanaba ellos me dejan libre nada yo me dejan libre yo llegué aquí y ahí ya ya todo el mundo había empezado ¿por dónde iba a coger yo? me mandaron para iba a firmar con una liga independiente en Nueva York yo nunca he jugado independiente en verdad en Pensilvania la que está en Pensilvania no en Nueva York en Nueva York ok yo iba a jugar ahí con los con los Docs era algo así yo creo pero los Docs yo creo que eso no pertenece a Pensilvania donde ellos juegan no era en Nueva York porque Andy vino y jugó ahí en Pensilvania estaba ahí en 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 la independiente también no era ahí en 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 Long Island ok ok ya 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 pues bien mi hermano yo iba a ir para allá y me y cuando estoy en el imagínate era para jugar porque una gente que lo que iban a pagar eran dos mil quinientos dólares imagínate para jugar para ver si uno se montaña red pero el independiente dos mil quinientos ajá el independiente mira te voy a hacer una anécdota disculpa que te interrumpa cuando Andy estaba en el independiente Andy me enviaba los cheques de él cada quince días setecientos cincuenta y ocho dólares yo no podía creerle eso si el independiente eso yo le decía compa deje de estar relajando usted quiere ver y cada vez que le daban un cheque me enviaba la foto si porque uno para mantenerse jugando porque tú sabes y ya uno se mantiene jugando y también van el carro y ven y ya y lo jalan bueno cuando estoy en el aeropuerto estoy en el aeropuerto me llaman de México que tú haces yo no yo voy por la ley independiente como así no coge para acá para México que yo no tú querés hola sí estábamos a diez mil tú supiste verdad no vos devolví el avión yo le dije no yo voy a llegar a Nueva York porque yo yo voy a coger el avión yo voy a llegar a Nueva York ya yo ahí y ahí cojo para allá para México ok pero el abogado mío era amigo de esa gente y todo terminó bien o sea no quedó nada mal tú sabes él le dijo no mira no 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 hay problema no pagan el pasaje porque yo había pagado el pasaje no pagan el pasaje y ya ah no mandó su pasaje y arranqué para México me volví loco ahí dando palo en México ahí escribió un seguidor que en México te quiere mucho y te respeta mucho sí sí ahí en México ahí sí yo tenía fanáticos bueno gracias a Dios en todos lados claro pero ahí en México también me quieren mucho este puede ser que sea Juan Francisco Juan Fran 24 Juan Fran 24 puede ser Juan Francisco ¿verdad? no ese no ese no es Gordo pues bien hermano me fue muy bien ahí en México y nada llego aquí cuando yo llego aquí todo eso lo estoy diciendo el tipo de la de los piratas perdón yo lo supe aquí fue me encuentro me encuentro me encuentro con el manager me dice mi hijo ¿qué fue lo que pasó? yo me enteré que te dejaron libre y yo llamando para que te manden para allá porque yo te necesitaba para triple A y digo yo pues yo estaba ready y ellos me dejan libre así yo estando ready y yo ¿cómo así? sí y así me dijo a mí me dijeron que todavía tú estabas lesionado y yo no porque si yo estaba lesionado ellos no me habían botado no me habían dejado libre ese fue el primer equipo que me dejó libre a mí los piratas tú algún día eh ha entablado conversaciones en cuanto al juego de béisbol con Constanza Héctor Luna lo difícil o sea tu carrera no fue más brillante aquí porque no te dieron la oportunidad que tú querías porque le ponen mucha traba a ustedes esto Luna te puede decir Constanza te puede decir lo difícil es así pero no yo sé Constanza todos los años bateaba bateaba tres y pico en liga de menores y nada y no lo subían es así la pelota es así y dicen no que bueno tú también tienes que caer bien y ser dichoso para que te suban porque y después que subes que te den el chance para tú meter mano para ver si tú te quedas eso no es que no que no eso no es así mucha gente mucha gente decía no Anderson Hernández está aquí vino para acá porque maniata que lo quiere mucho qué sé yo qué pero y tu talento y tu historia la gente se cree que es fácil yo que me he sentado aquí atrás de un home play cuando esos pitchers tiran esa pedra la gente cree que es fácil darle esa bola exacto que porque me quiere decir yo le agradezco mucho obviamente yo estuve en dos equipos con él pero también él por algo me quería claro tú estabas haciendo tu trabajo era formal bueno tú pasas de México por allá te va bien regresa a jugar con el glorioso equipo de los tigres del Liceo la gente no sabe que tú eres para mí tú posees todos los récords en el Liceo y si no corrígeme porque no hay un pelotero que tenga los números que tú tienes en el Liceo sí sí gracias a Dios la carrera mía aquí en Lidón ha sido muy buena sí le doy muchas gracias a Dios y y la oportunidad obviamente que me dieron porque como te digo sin oportunidades no hay nada yo no podía demostrar lo que yo podía hacer si no me ponían a jugar me dio la oportunidad de que cuando llegué porque hay mucha gente un ejemplo del sobrino mío el sobrino mío perdón llegó y ese mismo año él jugó y tú sabes porque aquí uno tenía que esperar tres, cuatro años para uno poder jugar y nadie sabe quién es uno pero uno está ahí hace mucho y a veces uno está ahí hasta en el banco y no lo ponen a jugar y nadie sabe quién tú eres porque a mí me datearon en el 2003 en el 16 y yo jugué en el 2005 sí no le daban muchas oportunidades obviamente estaba ahí había unos muchachitos jodones también sí exactamente un Timionel Pérez un Rony Belial toda esa gente Cristian Gumán que estaba Luis Catillo ya tú sabes pero había un tiguerito en el banco que era jodón y lo que quería era una oportunidad cuando surge cuando surge la oportunidad al menor de jugar ya con los tigres del Lisey ¿cómo te adaptaste? ¿cómo te sentiste? muy bien yo recuerdo que yo le decía a Willio Talles yo nada más quiero que me suelten ahí de verdad yo nada más quiero que me suelten ahí para que tú veas y siempre mira el joseador más grande yo ¿quién? y yo paraba dos mil cincuenta mil rolling yo paraba sesenta mil veces yo batiaba doscientas mil veces yo siempre y él me decía tú tú estás joseando a ti se te ve que eres como como la oveja mansa que se chupa su teta y se chupa la ajena y yo no, 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 te quieto llegó la oportunidad Hernández segunda base primer día tres raplimazos vamos a poner muchachos a ver otra vez sí dos días cuatro cables tercer día dos cables y por ahí se fue novato del año jugador más valioso y toda la vaina gracias a vos pero habla sin miedo habla sin miedo que para mí es interesante porque bueno, yo voy a pedir perdón porque no se supone que yo hable de esto pero tú nos diste mucha mucha alegría a nosotros mucha alegría a mi papá mi papá es loco contigo wow, increíble o sea, no se supone que yo esté hablando así porque voy a entrevistar gente de otro equipo pero cada cual tiene el suyo como dicen para los gustos de los colores la única vaina es que yo soy un arcoíris y les gusta a todo el mundo sí, sí gracias a Dios pero pero habla sin miedo porque ustedes son profesionales tú sabes no, claro, claro no, todo el mundo todo el mundo sabe un ejemplo cuando yo llegué ahí el segundo base era de Angelo y de Angelo y yo ¿quién? jugamos a trazo gol juntos de vez en cuando y nos llevamos muy bien porque eso es eso es pelota así me pasó a mí yo estaba ahí y de repente ah, que vamos a poner fulano y yo estaba en el banco así mismo así me pasó a mí así le va a pasar que está y le va a pasar que vuelve y es así y la pelota va avanzando y te sacan a ti te meten otro y te sacan el otro y meten el otro y es así yo tengo a de Angelo Jiménez el viernes si Dios permite a las ocho de la noche esa va a ser una entrevista para la historia le tengo un secreto guardado que él ni se recuerda ya tú sabes cuando ese muchachito inquieto que lo que dijo suélteme le digo a Otaña y que Otaña era un verdugo en esos tiempos sí, en ese tiempo caballo Israel Alcántara jugaba con el Licea en esos tiempos sí, también unos cañones recuerdo yo recuerdo cuánta gloria Israel Alcántara estaba estaba Julio Tañe Ronnie Belial de Angelo Jiménez Ronnie Belial Ronnie Belial este estaba bueno cuando eso Aibal era que estaba jugando Seol cuando yo llegué estaba Aibal pero también estaba Jani Ramírez estaba José Bautista Timo Pérez Timo Pérez sí ahí había óyeme era un que tenía el Licea cuando eso Sandy Martínez el Ketcher y estaba Manny Martínez también y Manny Martínez estaba ahí sí pero ya Manny Martínez ya en esos tiempos ya estaba saliendo oye ahí había un equipazo mi hermano increíble cuando le dan la oportunidad a ese niño y le dicen ven ven a jugar pelota allá con el Licea ¿cómo te sentiste tú? lo primero fue cuando yo llegué al play yo llego al play y lo primero que ve en la puerta y la dice no Anderson Hernández segundo bate y segunda base y bueno llegó la hora y yo recuerdo me hizo esta niña ahora ¿cómo te sentiste? yo no tú verás ahorita cuando digan playboy no de fresco tú sabes porque uno sí claro tú verás cuando digas playboy muchachos tú supiste tan 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 tres cables de una vez y muchísimo doble play ahí Val y yo ahí fue que empezó la cuestión de los menores Natalo sí doble play y un chamaco que él llama Edwin él siempre él era abonado ahí siempre arriba del dogajo yo recuerdo que que un día me sentaron ya yo había dado me sentaron y empezó a bocear los menores queremos los menores la verdad vuelto loco y ese tipo boceaba y se oía ya en la plaza de la salud era porque ese tipo tenía un galillo ya tú sabes y todo el mundo ¿cómo los menores? y por ahí empezó los menores ni nosotros sabíamos que eran los menores y cuando nos pusieron al otro día yo jugué jugamos igual y yo se oía y segunda esos son los menores vamos a bocear y ya tú sabes empezamos nosotros y por ahí se fueron ahí fue que empezó lo de los menores ahí hay un fanático mencionando a Offerman a Carlos Peña sí Offerman a Carlos Peña también todo tigre ahí había hasta el mismo Henry Rodríguez que estaba ahí sí Henry Rodríguez sí tremendo tremendo pelotero bueno ya llegaron ya llegaron los menores se me está olvidando el tercero ante nosotros Napoleón Calzado sí sí wow pero también se te está olvidando alguien quién Juan Francisco no pero ya llegó después ya yo estoy hablando de cuando empezamos los menores oh cuando empezamos los menores papá de Puerto Rico cayó casi se me muere ay hijo mío sí eran demasiadas emociones la gente no sabe aquí se murieron un par de gente en el estadio de la tarde y eso sí se dan pelos de aquí ¿qué sentías cuando te enfrentaba las águilas y baeñas yo te voy a decir algo cuando yo me enfrentaba a cualquier equipo es lo mismo es lo mismo lo único que cambiaba era que el play estaba full esa adrenalina y esa cuestión ponía uno activo y uno no es que uno da más pero uno está más activo un ejemplo dime que tú vayas a un juego y quedas 25 fanáticos tú vas a hacer tu trabajo obviamente claro pero el ánimo el ánimo no está así pero tú eres un fanático y la bulla y la cosa eso te motiva más y ahí ya la adrenalina sube y ya tú sabes ahí que viene tú y da tu cable te roba la base y ya se psicorre y cuando viene a ver tienen 5 a 0 pero era era tú acabas de decir la adrenalina pero también la rivalidad sí la rivalidad siempre atado exacto sí no la rivalidad también y más con como te digo por eso mismo la adrenalina los fanáticos de las águilas por su lado boceando los del ISEI boceando por su lado entonces todo el mundo y la bulla en el play que uno a veces daba un flyer y tú ni escuchabas pues la bulla ya tú sabes era un bogo ese va ¿cómo te sientes tú o cómo te sentiste jugando para el ISEI en el Valle de la Muerte como le llaman al play de las águilas? bien la primera vez que yo que yo jugué ahí en Santiago yo recuerdo fue antes de lo menor y todo eso fue un juego que a mí me subieron en el 2004 en el 2004 me subieron un juego ahí y me dieron un turno mi hermano y ya yo había jugado yo no estaba tú sabes yo no había jugado en la Andaliga pero yo había jugado mucho mi hermano mire yo me estaba muriendo ahí estaba en la pierna en verdad en verdad en verdad las piernas estaban así yo no sé si te se han dado cuenta el que ha visto los juegos que yo cuando voy a batear yo me leo la pierna eso se me quedó por esa vaina era así entonces yo yo movía la pierna creo que me pasa y ya ya después ya seguí con el tiempo y ya no estaban los nerviosos pero ya yo ya de costumbre eso ya lo hacía pero de ahí vino eso por ahí hay varios aguiluchos Tomás allá en Puñal en Santiago Eury Rosario San Cristóbal aguilucho de corazón aquí un aparentemente no sé si es seguidor tuyo o debe de ser aguilucho que dice que ¿por qué tú no quisiste jugar con las águilas? no es que no quise en verdad hay gente que dicen ah él no quiso jugar no porque yo en verdad soy un profesional yo soy pelotero pero también mi familia está primero que todo eso es lo que la gente no entiende y sería bueno que ustedes le expliquen porque yo sí sé lo que ustedes pasan cuando se lesionan cuando están en las menores eso es un corredero para arriba abajo la gente no entiende que ustedes casi no ven a su familia exactamente mira cuando yo iba a jugar ahí ahí me amenazaron que y yo cuando me decían a mi ya y hombre y yo pensaba que era en Chercha alguien tú sabes ya va un número bloqueado y eso pero entonces llaman a mi mamá que sus hijos juegan que que dénganse a las consecuencias que van a pagar ustedes sus hijos y ya tú sabes que ahí ya todos los cuartos no se ganan mi hermano y el problema es que tú no sabes quién está llamando exacto y en verdad aquí esta liga de aquí hay muchos fanáticos locos aquí hay muchos fanáticos locos en verdad sí muy bien y toda la cosa pero hay muchos fanáticos locos una vez una vez tuvimos que sacar Bonifacio por atrás por el lado del escogido y llevar la guapa allá porque había unos fanáticos ahí que querían matarlo con Peñón y todo y la seguridad y ellos no que no cuál es el vehículo el que lo vamos a partir todo el vídeo entienden entonces dime no por ahí hay uno hay un montón de aguiluchos aquí por ahí hay una aguilucha hermano también los aguiluchos son por ahí sí ellos no entienden por ahí hay una aguilucha peligrosa que es la esposa mía está en línea también Stephanie Rosario peligrosa me hizo comprar dos águilas de concreto para yo ponerlas ya en mi casa en Santiago ay mi madre ya tú sabes casi 100 libras cada águila y yo con eso al hombro y tú sabes que el amarillo no me gusta ya tú sabes sí claro el hombre es más liceita que liceita no pero así los liceitas son míos también los liceitas los aguiluchos perdón son míos ellos en verdad yo muchos muchos aguiluchos que me siguen dicen mi mano tú me has dado muchas hueves pero tú eres de nosotros y yo creo que y mi respeto por ustedes claro porque ellos ven como yo juego y ven como yo soy hay mucha gente que ellos eso es el liceita yo no quiero saber y no es por la forma de jugar ni porque le ha dado muchos palos sino por la forma de ser de ellos pero yo no puede ser aguilucho puede ser cogidita y yo si tengo que pararme firmar un autógrafo la foto yo lo hago no hay problema alguna vez te enfrentaste a un aguilucho liceita llamado Julián Tavares yo no recuerdo si yo le maté a Julián no yo no recuerdo si yo le maté en verdad yo no recuerdo porque mi hermano yo como te digo tú sabes los piches que uno se enfrenta pero cuando ven a ver si porque pero 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 a los aguiluchos que están conectados sepan que estos luna tenía el corazón azul Luis Polonia tenía el corazón azul Julián Tavares corazón azul Miguel Tejada o sea Anderson Hernández tiene derecho sabe a tener su corazón azul ahora es como él dijo él es un arcoíris porque ahora lamentablemente está en otro equipo señores ellos son profesionales exacto señores todos los que están conectados antes de de nosotros ir concluyendo porque Anderson no ha brindado una entrevista de Grandes Ligas recuerden seguir a Baseball Caliente RD en nuestro Instagram Baseball Caliente RD en YouTube esta entrevista irá para nuestro canal de YouTube también sigan a mi hermano Edual Ventura MLB Deportes 1 Instagram igualmente en YouTube Edual quiere regalar 150 dólares vayan al Instagram de Edual para para que sepan que tienen que hacer y y se volvió loco el hombre quiere regalar dinero que tú dices de eso Anderson está bien eso está bien la gente que sigan para que se gane su chelito que la valla está dura ya entrando a la parte final aparentemente no hay liga menor aparentemente la liga de México se va a suspender también se suspendió ya dime algo tu paso que no te lo he dicho pero no se me va a escapar te vas a Japón exacto como te adaptaste a la liga japonesa ahí el compadre me ayudó mucho el compadre Luna uff esa liga es fuerte mi hermano la gente piensa que no que es Japón no la liga es fuerte una grande liga una grande liga cualquiera y una disciplina no ahí tienen ahí ahí así ahí así ahí así y sí sí me gustó me gustó la cultura me gustó mira ahí esa gente son limpios esa gente tú ves que aquí se ven una botella de agua y la tiran para el lado lo que sea aquí allá no allá esa gente se comía un chicle que yo iba en la calle mirando se comía un chicle y guardaba en el papelito y a veces sacaba su chicle y en el papelito lo envolvía y volvía a ser un mochillado y eso era en su casa que lo botaban no ponte uno de basura tú no ves ni zafacoles de basura en el calle y no de basura eso es una cosa increíble y son gente educada y siempre y nada más viven ahí saludando y los fanáticos más locos que hay son esos pero Héctor Luna Anderson Hernández y Ricardo Nanita hicieron una trilogía en esa liga de ensueño a nosotros nos decían los 3D los 3D los 3 dominicanos ey ya tú sabes bateamos tercero cuarto y quinto increíble también Luna se aprovechaba Luna se aprovechaba de la pierna de ustedes de ahí para dar su pago no Luna sí porque en verdad yo batía tercero Luna cuarto y Nanita quinto pero que Luna no le dejaba nada a Nanita porque yo yo en primer pregunta él le puede decir él empujó muchísimas carreras porque yo estaba ahí yo la anotaba con su hija yo estaba en primer segundo y con su hija que me paraban y yo seguía bandeado y a veces estaba doble yo en primer anotaba sí le pueden preguntar que él andaba por ahí muchas carreras y eso sí nos iba muy bien él nos contó eso en la entrevista que tuvimos con él ya lo entrevistamos gracias a Dios él me dice me contó que que los pitchers de allá son diferentes como que te juegan con la mente ¿cómo tú te adaptaste después de estar en grandes ligas jugar en el béisbol dominicano jugar en México llegas a Japón ¿cómo te adaptas a esos pitchers de ellos? sí sí y eso eso explica son nasty son unos pitchers increíbles pero como te dije Luna me ayudó mucho y cuando yo llegué allá ya Luna tenía tenía tiempo y experiencia y él me decía mira Manín aquí un ejemplo aquí en 2 y 0 no busques una reta porque no te la van a tirar ellos tiran o el lighter o el split ya no está bien tranquilo muchachos bola bola 2 y 0 estaba yo sentado en ese lighter a veces me tiraron y me lo dejaban guiado yo le doy unos palos pero unos palos yo he visto todos esos videos yo los he visto todos todos claro esperando y ya tú sabes y a veces así primer picheo del juego te tiraban una curva tú veas que un ejemplo aquí en grande liga primer picheo reta por todo el medio y batea si quieres allá no te hacían así te doblaban y te pichaban al revés y eso sí y los mismos no y nada más no eran los piches que jugaban con tu mente no el mismo equipo también el mismo equipo yo mismo bateando 3 y pico lejos de repente que va para la liga menor ¿cómo así? oye pues vámonos ¿verdad? te seguían pagando lo mismo cuando te enviaban sí, sí, claro pero como quieras mandaban para allá y no es lo mismo tú agarrás y arrancabas a las 2 de la tarde para el play que arrancabas a las 6 y era a las 6 de la mañana y de ahí uno salía a las 7 de la noche casi y 300 rolling aparando rolling ahí como un loco mira el primer día que Andy llegó allá él me llamó y eran aquí como las 5 de la mañana y me dice compa yo lo estoy llamando tengo los dedos pelados me han dado 500 rolling en la práctica sí, es así pero el primer día el primer día que nosotros llegamos estaba aquí en entrenamiento el primer día de entrenamiento uno par de prinsitos y se batea hasta en el tini ni ripite tía en el tini te dan 2 rolling allá no allá es full y después que terminamos como 600 abdominales y ya uno con la lengua de corbata terminamos de que ya terminamos terminamos vayan a correr 8 kilómetros oye después de todo eso no, no, no no hay pero uno lo coge suave uno tú sabes que uno se la Alexi Gómez Alexi Gómez se lesionó en eso cuando después que terminamos que lo mandaban a correr los 8 kilómetros Alexi Gómez se lesionó y se se jodió la pantorrilla y más nunca wow wow bueno ya entrando a la parte final mi comadre Yara Román está en línea saludos saludos bendiciones Tomás Melisa Stephanie mucha gente mucha gente entrando pero hemos abusado de Anderson tremenda entrevista mi hermano gracias sí muchachos ahí hay un reguero ya tú sabes pero no ellos no quieren ellos no quieren ya yo le dije bueno yo dije que el color amarillo y yo no somos mis amigos entiendes mi palo lo cojo yo Anderson la gente está preguntando si va a jugar con las estrellas yo para mí yo creo que no va a haber béisbol con esto de la pandemia que tú crees supuestamente aquí empieza el 30 de octubre supuestamente y si se juega sí yo voy a estar ahí este año ya ya después de este año ya sí ya creo que ya pero sí este año Dios me adiante yo voy a estar ahí con las estrellas y se juega va a jugar con mi hermano Michael Martínez cariñosamente pelusa pelusa exacto mi hermano pero bueno bueno sí señoras y señores esto es béisbol caliente RD Anderson Hernández invitado estrella gracias mi hermanito te agradezco infinitamente recuerda que estamos aquí en Cleveland siempre vamos a estar a tus órdenes bendiciones para ti toda tu familia ya en la parte final por favor envíamele un mensaje a toda esa juventud que al igual que tú quieren jugar béisbol y quién más que tú para enseñarle a ellos o darle un buen consejo de qué deben hacer para llegar y cumplir su sueño realidad nada primeramente gracias gracias por la oportunidad tú sabes de contar todo lo que uno pasa aquí en el béisbol y todo eso y nada a todos esos muchachitos que nos siguen y escuchan y hasta las personas mayores que siempre hay que seguir en la humildad eso es lo más lindo que hay ser humilde no se puede ser como dice uno un perro que siempre anda con la cara plegada y no no váyase de ahí yo no puedo hacer eso y a los jovencitos que sigan trabajando fuerte claramente primeramente su estudio obviamente porque tú vas a oír que dicen él es pelotero él es grande liga porque tú no vas a escuchar que digan él es ingeniero nunca la vida sí es verdad él es ingeniero él es arquitecto él es doctor él es pelotero porque la pelota es un tiempo y ya pero los estudios siempre quedan y siempre van a estar ahí que se fajen estudien y si ellos creen que pueden lograr hacerlo que le den para allá que a mí me dijeron mucho tú no vas a hacer nada tú no vas a ir pelotero tú eres muy chiquito tú eres muy flaco y gracias a Dios mira 20 años ya en esto y déjame decirte sigue igualito igualito el mismo muchacho la misma humildad el mismo carisma que te caracteriza ya finalmente Anderson y disculpa finalmente por favor por esto de la pandemia el COVID-19 envíale un mensaje a nuestros hermanos de la República Dominicana y del mundo sí principalmente aquí porque aquí somos cabezú la gente creen que porque quitaron el toque de queda se fue la pandemia eso no es así la pandemia está es lo que quitaron fue el toque de queda la gente anda en la calle como que como que no ha pasado nada y sin macarillas ni nada el otro día andaba había en la caravana la gente que eso era entonces lo que yo digo es hay moral para una cosa y para otra no porque no la hay agarraron cuando cuando lo de Puerto Plata el pobre peregrino ese se lo comieron se lo comieron y ahora y ahora la caravana de los políticos y eso que pasa tienen que cuidarse la gente tiene que cuidarse tienen que ponerse su macarilla usar su guante y cuidarse porque esto es de verdad esto no relajo esto es de verdad los otros días me dice una persona a mí eso es por política y yo le dije pero aquí en Estados Unidos van casi 300 mil muertes y aquí no hay política político está bien la gente política eso no es ningún político eso es un virus en verdad que está ningún político y que eso le da a cualquiera Anderson bendiciones no te quito más tu tiempo otra vez estamos aquí para lo que sea que Dios te bendiga y gracias Dios me lo bendiga más mi hermano y se cuidan y ya te saben pasen buena noche gracias igual a ti